¿Qué es la Parada Militar? Más de 80 están de diferentes comidas, bebidas, cervezas, chichas, de todo y lo más importante es contarle a la gente que por la situación que vivimos ayer de lluvia, que hubo que suspender a las 11 de la noche todo, hoy día nos vamos a alargar una hora más, es decir, ya no va a terminar a las 1 de la mañana, sino a las 2 de la mañana. Mira, excelente, para hacer de nuevo el reanuncio de todo, muy bueno, nada que decir, todo excelente, los precios, acorde al bolsillo, la familia, agradable de todo, nada que decir, muy bueno, muy bueno lo que hizo el alcalde y todos los demás. Es primera vez que tengo una actividad y me parecen muy bonitas, tienen un no sé qué ustedes y su amor por su patria es algo que se ve mucho y muy bonito, lo disfrutan y lo demuestran. ¿Cómo se llama su patria? ¿Parecido a la Feria de Cali o no? Pues la Feria de Cali es algo totalmente loco y diferente, es muy diferente. ¿Qué le ha parecido a la Fonda de Canza Fernández? Espectacular, espectacular, limpia, mucha gente reunida, todos atendiendo, no, fabuloso, el alcalde un 7, nos encantó el cambio que hubo para este 18, mucha seguridad, la gente pasándolo bien, realmente muy bueno todo. ¿Y en otra ocasión de Canza Fernández? La primera vez que teníamos una Fonda en San Fernando, venimos siempre porque la familia es de acá, la familia es mi señora y primera vez que teníamos una Fonda. O sea, se van contentos para volver el próximo año. Volvimos, vinimos ayer y vinimos hoy día, sí, por supuesto, lo pasamos muy bien. Mire, acabo de llegar pero todo me parece muy bien, muy ordenadito, mucha seguridad, las cuecas están hermosas, me encanta. ¿Es recomendable quedarse en San Fernando para celebrar esta edición? Sí, sí, de todas maneras, que vengan a celebrar, las mamás traigan a sus niños, que vengan a la familia, todos, todos, estuvimos sirviendo los terremotos, papitas fritas, todo muy rico. Me encantaron porque no es como en Santiago que bailan todo tipo de música, menos cuecas ni tonadas por el estilo. Pienso de que no solamente el 18 y el 19 se deben tocar cuecas, sino que todo el año. Por eso muchas veces nosotros como chilenos no sabemos bailar cuecas, me incluyo en alguno también de parte, ¿por qué? Porque no nos enseñan y deberíamos siempre tener esta cultura nuestra propia y los encuentros bonitos y ordenados. Los felicito por esta idea. Uy, muy bonito, nunca habíamos vivido este, ¿verdad? Muy, muy bonito. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues la gente, la alegría, es lo que más me ha llamado la atención, los trajes también, la música, todo muy, muy bonito. ¿Qué te parece el ambiente que se vive acá en la Fuerta Fonda en San Fernando? Está bonito, vengo llegando porque mi novia es de acá, así que venimos a ver la Fonda, se ve súper familiar, se ve limpio, ordenado, se ve bueno, lo vamos a pasar bien. Mañana, que no teníamos contemplado el show, lo vamos a alargar hasta las 20 horas y tenemos la sonora 5 estrellas que viene mañana y los amigos de Coltauco. Así que vamos a tener un show muy entretenido hasta las 8 de la tarde. Invitar a todos a nuestro parque, a El Buchón, para que lo pasemos muy bien y disfrutemos esta fiesta de la chilinidad, dispuesta con tanto cariño por la municipalidad y por el Honorable Consejo Municipal. ¡Gracias!